ah Iniciar entonces Bienvenidos power addictos a una nueva emisión de SMIKE NOCTURNO ahora con mucha mas gente vamos a agregar a un niñito que anda por ahi que estaba pidiendo que le agregara vamos a agregar el tiro donde esta? donde esta? ¡Aquí aquí 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 vamos a agregar la llamada a Farros que nos esta hablando hola hola Farros como estas? holas viste ya la gente esta empezando a ocupar curs es la mejor wea que podrían haber hecho porque es super facil de usar ahora hay imbéciles como nosotros somos retrasados mentales asi que ya me escucho conchito madre Ya 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 ya, suficiente suficiente, suficientemente, suficientemente, tantas veces escucharme no hace bien Entonces vamos a empezar con el tiro yo creo que con las customs, porque igual somos hartos A ver, mira Karo todavía está actualizando como mil weas si que ellos damos un poquito más de tiempo para todos los que recién se están integrando al streaming y no saben de nuestro concurso cual concurso y tampoco tengo idea tenemos un concurso desde la semana pasada que consta de regalar a cada participante para ver como y cuántos chinos nuevos tenemos para regalar tenemos cuatro en cuatro tenemos al chino para regalarlo vamos si me gusta entonces son cuatro y por qué vamos a regalarlo no no lo regalemos mira ahí dice Fabio que quiere el paso en la wea y lo vamos a regalarlo es necesario regalarlo yo puedo ceder el chino tuerto no sé si sirve también puede ser es una skin nueva oye pero ya entonces y que había que hacer para poder ganar al chino chinchaleco fácil tiene que ingresar a nuestra fanpage que está en facebook nos buscan por pagua.cl y buscan la imagen donde dice concurso hoji son tres indicaciones dar me gusta al fanpage a la imagen y compartir en modo público en un ratito más yo creo que dentro de este mismo streaming vamos a mostrar a todos los que participaron y su tómbola con patito al agua incluido en todo para que la gente vea como trabaja con sus bolsas como maravilloso también notifiquemos por todas nuestras redes quienes son los felices ganadores así que chicos aprovechen de participar aún vamos a dar un poquito más de tiempo viste aprovechen chicos aprovechen de ganarse el chino nuevo antes de que lleguen todos los otros bichos nuevos como Belona y ahí más adelante Medusa que hay millones de spoilers por todos lados no cierto terror ya vamos a crear algo rápido porque en realidad si no nos va a morar yo creo que la caro va a llegar el día loli de la fuani uy me tengo una fuani dale nueva me quedan unos llegadas por poner muy bien vamos a partir entonces con un ahhh que podría ser un asalto no? o una serie ya que somos 4 como quiera nada démosle entonces un asalto Electromonster pregunta que significa Seiryu 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 es el nombre japonés del dragón de color azul eso y se supone que lo que representa es el agua ahora que salieron de la duda pueden morir en paz exacto vamos a poner al señor Paua más kawaii lo vamos a agregar ahí se ve muy lindo y coqueto de hecho es tan coqueto que yo me lloro un poquito la punta cuando lo vi porque en realidad es esa parte como de los pechos se ve así como los pechos y bien meneado la gente está saludando hola como estamos tanto tiempo tantas lunas tantas lunas claro así que eso en realidad Electromonster a Jere Herrera a Bicho Alarcón y a Seiryu Terror quien está apañando por el chat si lo que pasa es que el terror tiene todo el misticismo por dentro pero bien metido adentro así que ahí le ponen nombres raros hoy un saludo a Bastios que está a la mierda del universo lo más probable es que nunca más vuelva no, si va a volver va a volver porque es el flammer del equipo así que nunca puede hacer falta un hombre que putea a todo el mundo hoy llevamos como un 41 esperando vamos a este lo tengo agregado ¿no? este chiquituelo al A04 muy bien apriete el botón por favor muy bien oh Baco el mejor dios de todos con el que me acuerdo me acuerdo mucho me acuerdo mucho me acuerdo mucho de Baco cuando yo voy a cardear con mis amigas porque son todas buenas para el vino entonces nos vemos como condenado este este se acuerda la cara oye yo debo contarles a lo extraño que me pasó con un gato de la cara me empezó a a hacer cosas del gato mientras yo dormía y a ponerse muy coqueto conmigo y le decía le decía por favor no suéltame y me ponía su trasero en mi cara así que fue terrible despertar con un ano extraño él necesita mucho amor por eso no si 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 me di cuenta que necesita mucho amor pero fuerte te vio a ti sabroson ahí con caña claro sabroson con caña si esta curada esta listo oh que terrible ese gato mira que tu le das un poco de amor y despues no te dice tranquila pero si yo nunca le di amor yo estaba durmiendo hecho mierda después de un carrete y el gato se tiró encima de mi no estaba haciendo nada el gato llegó y quería violarme nada más no si esa es la verdad la verdad es todo yo no abusé del gato el gato abusó de mi que carajo ya vamos entonces con muy bien no 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 si yo creo que voy a tener que ir tanque otro vamos a ver con esto yo vuelvo en 20 minutos nos vemos ok ok nos vemos ok y podríamos ya mmm una un poquito de salud cierto salud para mi y un poquito de salud no 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 ni una mierda de manada holi el chancho el chancho yo creo que le voy a leerlo está bien ojalá que prometeo no sea como los políticos que eso lo promete y nunca la mete sería terrible si juega con la corneta y la fuani que está ahí con Thor hoy día manqueando con la fuani a lo que vinimos y la fuani ya está con el ojo rojo ahí acercándose a la gente oye yo puse la música y no puse el RUBAUM para saber que estaba sonando de fondo no saben que estamos escuchando entonces sonaba la persona bueno mientras ustedes conversan con la gente ahí adelante voy a poner la web si no nadie sabe lo que estamos escuchando y después me van a decir oye pero que están escuchando esa música tan maravillosa y yo voy a decir no se puse leí la wea y me van a decir pero no está activada la wea y se va a confundir toda la gente puse no se está raro me abrazo muy bien entonces ahora que el tanque ha decidido moverse a quien le pegamos primero y a terror a quien le pegamos primero yo creo que Artemis lo primero que hay que matar lo primero si tu yaku vulcan yaku vulcan osea que si yo me tiro así algo así algo así algo así casi todo entendido exacto igual quedaron muy tocados como un niño en misa muy bien voy a matar a uno que estaba regalado hace rato ese hace rato que se le iba a morir me pedí a grito que lo matara si por favor le decían que le metieran la lanza en el poto a ese anur hoy está pero para la cagada ese kuku vulcan si si se le están poniendo los ojitos rojos se le están poniendo los ojitos rojos por el exacto es la Fanny como una lucha viene Thor viene Thor no importa que venga no importa que venga ella la que viene a rasgar la tierra ella tan rasgadora no importa la Fanny peleando contra los minions de una manera incontrolable mira la Fanny cuidando al equipo me importa a Fanny no importa se estamos carreando no importa no importa no tengo ganas matame luego me comprendí uy pero ese Snow alguien le tiró toda la cara oh mira ese mira ese como viene para acá oh me lo case we no importa acuérdense que para poder agregarlos ustedes me agregan mágicamente en Curs como Aldebaran CL y en la mierda del juego como Aldebaran y yo les pongo aceptar y así los puedo ir agregando a todos los a todos los juegos a los customs y todas las mierdas que organicemos así que para que estén atentos un enemigo ha sido recuerden chicos que tenemos un concurso por cuatro códigos de HongKey esto es en nuestra fanpage de pavo.cl buscan en facebook por pavo.cl siguen los tres pasos y ya estarán participando por cuatro un torre central está bajo atacando pero voy a echarle una ayuda a usted a ese Ese. Ya vamos, ¿no? Que bueno. ¿Por ahí chayo? Uy, pasó cerquita, ¿eh? ¡Ay, eh! La Fanny que raga la tierra. Oh, que bueno. Uy, ese gole, hombre. ¡No, bomba no, bomba no! ¡No, me va a llegar bomba! Oh, no llegó. ¡Corre, amigo, no va a violar! ¡No! ¡Escúpalo, escúpelo! ¡Méalo, pato! Muy bien. Se queda atrás. Se hemos salvado. La Fanny también se queda atrás. Siento como le pega a Nur ahí. En la cara. Vamos a... Tomar un poquito de vino, como ve. No, pero... Oye, yo escuché la risa de pato. Yo escuché... Ahí está Saitan. ¿Es que nos dice que está esperando para jugar? Sí. Uh, pero... Uh, pero... Uh, pero... Uh, pero... Uh, casi. Oh, se cayó la torre. Mira, mira, mira. Uh, mira cómo viene ese hombre. Uh, eso murió. No, no. No, no. Pero qué chorro ese. Uff. No llega tan allá. Llega su fuente. Oh, no alcancé por la mierda. ¡Tirun! Ese tirun... Fue un tirun de alguien acá. Eh, está hablando. Tirun, tirun, tirun. No. Ah, sí, eh. No, ahora poco. Seguro cuando. Nooo. No importa estar viendo el chat. Ah, ah, Mr. World. Son cosas que suceden. Vamos a ir con, eh, un poquito de penetración. La penetración es súper importante. Mientras más uno penetre. Más la va a pasar bien en el juego, obviamente. Y a la vida en general. Es casi como una filosofía de vida lo que les acabo de decir. No lo olviden. Mientras más sientan el hueso es porque están... Está bien. Está bien el asunto. Vamos entonces Prometeo ahí agarrando la torre para que no se caiga. Tiene un tirun. Tirun. Ese tirun parece que es de Messenger. Del MSN, ¿cierto? Claro. Y de Latin Chat. Y de todas esas cosas que ocupamos nosotros para... Power, ¿verdad? ¡Ay! Claro. Como photolog. Y... Pero no... Siempre he tenido la duda si somos... Si somos de los zumbados sin gol. O... Si tenemos gol. Ese... Ese... Ese ha sido. Ni duda. ¡Eh! Puchoro. A ver, ¿por qué? ¿Tanta choreza? ¡Me fue a ningún demonio! ¡Oh! ¡Ay! ¡Gracias, weón! ¡Mata a esta bomba! ¡Me salvaste, weón! ¡Hola! 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 ¡Qué bonito, weón! ¿Cómo murieron todo? Ya, yo... si tuviera un poquito más de vida... ...podría entrar... Se han cagado el combo en la wea por favor... ¡YLE WEA! Muy bien Vamos a tirar un puro pollo a esto Muy bien Vamos, el otro tiro Ah ya, eso no Ah, muy bien Ahora sí Vamos ¡Ay! 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 ¡No! Pero no importa Ya estamos penetrando más a la gente A ver qué le podemos poner Yo creo mágico, ¿no es cierto? Vamos a ir con Mágico y penetración mágica siempre es bueno Oh, me quedo la pura c*** ¿No fue? Una buena idea No Esto fue una buena idea Y las torres yo sé que pueden Durar un poquito más No, la verdad Venga A ver Oh, mira pero Si podría esperar Ah no El fénix central está bajo ataque Hola 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 Volví Muy bien Entonces está detento Porque ahora vamos A perder lo más probable Saludamos a las más integraciones Que se ha hecho ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se murieron dos! ¡Vamos pato pato! ¡Corre! ¡Vamos pato pato! ¡Corre! 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 ¡P*** de la weá! ¡Arena de m***a! ¡Arenoso! ¡Voy por acá! ¡Voy por acá! ¡Gatito arenoso! ¡Ayúdame el salto! ¡Que tanto weá! ¡Te tiro el chancho en la cara! ¡Gatito! ¡Este es tu momento pato! ¡Este es tu momento pato! ¡Estate con el escupo 1! ¡Atento ahí! ¡Oh! ¡Gatito ahí! ¡Oh! Oye weón. ¡Tregulti! ¡En serio! ¡Weón! Me tiraron todo lo que pescaron weón Le faltó mega armas weón Te juro la cagó Que hermoso weón A ver, vamos a ir con un poquito de... Oh, que pasa, hola, dice. Ay, la fuanila se escucha como a la mierda, ¿no? Siento yo. Ay, mi, mi. Yo le he subido todo el rato el volumen a la fuanila. No sé si se escucha tan la mierda. No sé si voy a comprar. Yo creo que íbamos a comprar algo de... No es cierto. Vamos a ir con el pez. Ah. No. No. Hola. Bueno, pato. Ay. Oh, pero que imbécil. Este hombre debería haber atacado al titán en vez de atacarme a mí. ¿Qué estás haciendo aquí? Joder imbécil. Ay, pero... Ay, pero entró en rage este huen. No, amigo. Yo te iba a gilear. Pero si en serio te iba a gilear, huen. ¿Por qué te reí? Si tenía... Me lo cansé. Me lo cansé, huen. Esa es lo que pude. Muevete tanto con tu lancita de mierda. Ahora te ocupan, puh, huen. Cuando ande todo, te me damos, huen. Y nadie sabía ocuparte, huen. Con tu huen de arena de mierda. Ya, vamos, huen. Déjame darle la torre, huen. No, no, no. No, no, no. No, no. Muy bien, muy bien. Si tus básicos valen callados para pato. ¡No! 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 ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, Fanny! ¡A Héctor! ¡Pégale al suelo! ¡Pégale al suelo, Fanny! ¡Eso! ¡Así, a lo rudo! ¡Asústalo! ¡Asústalo! ¡Dile! ¡Kuchismare! ¡Tírale el martillo! ¡Tírale el martillo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí se asustaron! ¡Alegué, vete! ¡Fanny! ¡Ay! ¡Ay no! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, broma! ¡Sí! ¡Ay, broma! ¡Pum! ¡Va de mierda! ¡Seguió atrás! ¡Vamos! 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 Acá está de armármela al infierno weón La tengan cuidado weón Por favor, tengan cuidado Oye lo que me pega a ese bicho Si weón, por la arena en la vagina que tiene la nube ahora A ver, vamos a ir con un poquito de... Uy, te violaron Pero no importa, es bien Eso es terrible Le voy a aprovechar de mirar el... Me estaba salvando Nacho y Nachoy por interno Voy a revisar... Aldebaran el filósofo Si, yo siempre tengo una filosofía mega extraña Nay, true size Penetra nada más, muy bien Combat, dice Saitam Así es Kenta White también salto, dicen Se escucha la mierda Report Fuani Todos, todos... Todos, todos, todos quieren hacer un report Por fide de la Fuani Mentir, no esta fideando weón Es una táctica especial que tiene la Fuani ¿Qué haces? ¡Venme a un corre! ¡Oh! ¡Qué guay! Ay, qué tanto está guayado, me lo paseo con mi guata hacia el aire y toda la guay Oh, bueno ¡Oh, pero por la mierda! ¡Tantos golpes! ¡Pobre Eduardo! ¿Estoy invitado? Sí, pues obvio O sea, hay toda la gente que que me espermea en la cara con el chat y todas esas cosas La verdad... ¡Oh! ¿Cómo te lo pilaste? Pobrecito Y a ver... No sé si poner más penetración yo creo que es suficiente, ¿no es cierto? Tanta penetración Digo, ¿eh? A ver... ¿Penetración? No, igual podemos ponerle más ¿Ah? ¿Ya? ¿Y cómo podemos ahí? Manada, reactivación, ¿ya? Ok, vamos a poner un poquito de... No, vamos a poner un poquito de poder No, vamos a poner un poquito de poder No, vamos a poner un poquito de poder Dice ahí... Cristian Espinosa No es fit, es regalarse el espíritu Está rota la Fanny por ahí Sin comentarios No importa Fanny Ay, pero ese hombre Mira como me espermea en la cara Ah, tiramelo todo nomás Vamos, 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 huevo Todo el espermeo ahí Oye, recuerden chicos que estamos regalando al chino nuevo Bueno, no es tan nuevo, pero... Uy, ya lo conocen Ya he jugado con él Uy, huevo, no quedamos solos Eh... Puta, cabrón, se murieron todos, huevo ¿Qué vamos a hacer? ¿Está algeleado? Mira, si venimos a salvajear aquí a este huevo, quizás salga más rápido ¿Sovagémoslo? Mira, ahí se... ¡Se movió un poquito! Se movió un poquito Uy, ¿y si lo helleamos también? Yo te empecé a preguntar sobre el concurso De hecho, Fabián Coronel nos pregunta ¿Cuándo se anunciará el premio del chino? Lo vamos a anunciar en breve De hecho, posiblemente después de la segunda partida ya que esta es la primera todavía Vamos a hacer nuestra cómoda electrónica con toda la gente que participó y aún puede participar Recuerde que el concurso es solo con nuestra fanpage de Paua.cl Están los datos al inicio del fanpage Así que solo son tres pasos y participen Quiero mi chino Bueno Chino con chino, chino con chino El chino con chaleco Ay, se le quitaron las cadenas Ouuu O quizás se te acabó el esperma También puede ser eso Que por eso no quieres espermear Para que la gente lea Vamos Vamos Fawney Vamos Fawney Ha hukonado ¡He hueonado! ¡León ha hukonado! ¡Era terrible hueón león! Ya, chuto. Has tenido una mierda Hola Hola ¡Hola! ¡Es nada mas molesto! ¡Que laura de mierda que tira el bicho! si va a haber custom, yo cacho que a la termina esta, yo creo que ahora deberíamos, uy pero ese terro weon, se tiró hacia la ida, ay, madre esta weon, no, por dios, oye pero cabra ayuden al terro, el terro de repente necesita ayuda, igual está bien que cargue él solo, vamos weon, ya, ahora y ahora el pato se lleva todo el puto credito con su volcán, pegale weon, pegale weon, pegale weon, nelo, va a ser los pantalones y nelo, tienele un escupo weon, es que es muy grande weon, yo creo que igual me asustaría, y la Fani va a ganar todo esto, lo más gracioso sería muy, no, hubiera sido muy gracioso, hubiera sido muy gracioso weon, hubiera sido chistoso no, prometeo, que paso, no, prometeo, igual que los políticos, no lo prometen y no lo meten hay, aburulala, no, Bartok no esta aquí, recordemos que el tiene otro canal oye caro ya que estás aquí y estás tan calladita, ¿pudiste instalar o no? no, se lo tengo instalado, estaba descargándose ah ya, pero se terminó? es que no jugabas ahí hace rato caro tú jugabas desde cuando no había gente ay weón, me tiró en la arena ay weón, se lo violó en serio mira, mira, yo te agarro, yo te agarro el poder, vamos, dale no puedo porque era el tercero mucho coñero caro weón ya, es el momento de ganar llegó el momento y la fauna le pega al zorro, llegó el momento pa, vamos mierda es como, la venga, ¿cachai? pégale nomás ay weón ah, viste, le metí el palo en la raja el palo funcioní muy bien ahora por el carrero la fauna ganó como 3 niveles, no mentira no sé cuánto voy, hace tiempo que no jugaba voy a hacer el primer día aprovecho con los escenarios actuales y a ver a cuánto estoy ya, ahora vamos a armar entonces algo maravilloso y subulento para todos a ver vamos a crear una sala, ya como ya jugamos asalto yo creo que una arena sería bueno voy a aprovechar de ver si todavía está yo creo que hoy vamos a hacerlo en norte le tengo más fe así que vamos a hacerlo en norte bajo ACL ahí toda la gente me está espermeando lo voy a hacer con 5 ruguita 5 versus 5 y con contraseñas culeras raras que nunca me acuerdo así que vamos a crear vamos a empezar a invitar a la gente invítame, invítame hace... ah, pero este hombre no lo tengo aquí es todo un brazo que en verdad nos dice 45-45, espate A0-43 A0-43 C-A hoy son nombres de mierda C-A-T-V y C voy a agregar weón no, no lo puedo a ver como yo lo agrego yo lo puedo decir a CERCIA no, no puedo no puedo ya, vamos a ver voy a decirle que invito por mientras vamos a invitar a los demás así están ya está con nosotros a Nacho Nachoy vale y siempre nos ha... nos ha... nos ha ayudado hola, hola como estamos? a 5 bros 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 7 técnicas pero ¿y yo? Yo no te veo, weón, ahora... Tu, eso es... Ah, 0-4 Ah, aquí está, weón Soy un imbécil El Seita se cayó Ah, no, weón, bolinera ese hombre Por que haberse caído No, no, no Cómo se cae, cómo es posible De haber volvido, ¿no? No se nos enoje Ahí, ahí está Invitado Ya, ¿quién falta? Faltan dos Así que les vamos a dar a todos invite Para que inviten a quien a ustedes se les ocurra Es con cinco luckitas Koala 27 ahí, mira Estaba pidiendo Si está atento Vamos a penetrar primero aquí todos los demás Ahí penetró el tiro La gente atenta Y... ¿Quién se cayó, weón? ¿Se cayó alguien? ¡Ahí se cayó! Lo bueno es que se cayó, ¿qué lo hice, weón? El Seita ¿De nuevo? ¿En serio? No entiendo por qué me están cayendo Pero hombre Un saludo ahí para Gigi Y dice que mandan saluditos Se le ha mandado para él Eh... Ahí volvió Falta uno Elijan a uno más Inviten chicos Tienen para invitar Perméanle a toda la gente que tengan Pero se cayó de nuevo Nooo Mira, yo creo que es más fácil que tú salgas del juego y vuelvas a entrar Yo creo que lo que voy a hacer es A ver... Creo que no puedo invitar gente, ahí me caigo ¿Si? Pero... A ver si yo le pongo... Le pongo... Le pongo el agua verde y se te da la mierda Muy bien Entonces tienes que salir y entrar Para que no te caigas Y yo te espero Te vamos a esperar Solo esta vez Gracias, estamos trabajando para usted Muy bien Me parece excelente Chicos, recuerden que estamos regalando al chino extraño Que tiene unas bolas de fuego de su puta flecha Y que el weón cree que juega pull con la flecha Y que puede tirarla ahí por las paredes y todas esas guayas raras Así que... Para que estén atentos A... El... Fanpage De... Paua .cl Si Así es Así que para que estén atentos Atentos Y... El site llegó Muy bien Estoy entrando Uy... Al tiro entró Me falta uno Así que vamos a... Elegir así al azar ¿Era? No, tirame si no ha entrado Ah, no está ahí No Ay... No, no, no está Yo lo he visto acá Yo también lo vi Era una... El jugador no está disponible para invitar, ah Ahí estoy, ahí estoy Ahí sí, ya Vamos entonces a tirarle a todos los que encuentre aquí De nuevo me sale site tam Está... Ahí no No, me caí de nuevo en el lobby No... Qué raro Yo creo que... Hoy no te quieren No, hoy no Ahí está ahí en el lobby O sea, yo los veo Vamos a ver si... Alcance a uno y ya, ya listo Ya, trata de no caer Uy... Agárrate 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 ¡Hue我有 el lobby! Te duele la competitors Se cayo Qué terrible ya, vamos a quedar de nuevo en el Norte recuerden y lo vamos a hacer un arenilla hoy si guan, hoy día a ver si no me quiere level up, no quiere nada de mí chura nada que hacer guan, le vamos a crear entonces te saco el random, ah pero no, puta que soy guan, todavía no invito a este hombre es que no me acuerdo, nunca me acuerdo de las contraseñas porque yo hago así y le aprieto así toda la wea y invito, ya vamos a invitar aquí hay más aceitán, vamos a invitarle al tío también por si acaso, a ver si se cae, al nacho tirame party y te al deberán, quizás sea eso si, esto si, ahí estoy de nuevo te caes? te caes el porno un rato, no, no, me tiro para fuera, te tiro el party a ver si te recupero así no te puedo agregar ahora la party a ver, déjame, déjame irme acá, dale ahora a ver no, no me deja tirarte party, tendría que salir y a quién más me voy a quedar jugando, me voy a quedar mirando ahí ahí está el nacho yo creo que debe sacrificar una gallina vamos a invitar de nuevo a invocar a level up vamos a tener que hacerlo, eh, quién más estaba, quién más estaba, ah, tuve una memoria de mierda así que, ayúdenme el doyce también puedo invitarlo, koala, muy bien, muy bien, esa es la, ese es el guan, está atento pero dice que está en cola ahora, puta, pero koala, porque, no, jajaja, muy bien así con la guía, vamos a agregar entonces a la gente que está ahí guayando, se está tocando quién más eh, aquí con el Kanoa ya, listo, ahí invitamos a mucha gente, ojalá acepten y no se caigan no, chacores, si no, acaso ya, falta uno, weón ahí estoy y estoy, weón ya, listo agámate, weón agámate y creí en el masculino Un aplauso, un aplauso Un aplauso No, vamos a caer Vamos al sur Vamos a tener que hacer el sur Yo creo que esta malo el norte Vamos a armar Vamos a tener que armar el sur Vamos a hacerle 3 ya Por dios Vamos Vamos Podría quedar sin números Uy, que terrible El lado positivo, no fue el mismo Viste, podría haber sido peor Podría haber aparecido algo extraño No mira, la misma gente entonces me dijeron A 4 Ah no, era 0, 4 Ya muy bien, que más No tengo a nadie Es el mismo El Favros Seitan No tiene a nadie para invitar Agreguen, agreguen el tiro a la Fonny en cuanto puedan Para que la carreguen Para que la carreguen, por favor Nadie la ha carreado Pobrecita De aquí De aquí es para que la falta Por ahí Vamos a mandar de nuevo un Ahí le mando una Fonny a la Fonny Ah, viste, la gente te va A carrear Viste, todos están a carrear El tequila No sé El Switch debe estar jugando con Con Barry, yo creo ¿No? Le va a mandar igual el invite para que no piense que Oye, estaba tu ¿Estaba tu papá Señor Terror por ahí? Me asusté Me asusté Ya Seguido chicos Le damos entonces, ahora sí Esperemos que no se caiga 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 todo No se caiga todo No tiene configurado el programa Ah, muy bien La tía Fonny No, me tocó La tía Fonny se caiga La tía Fonny y Nacho Nacho Así que lo voy a llamar yo también Por mentes al Nachos ¿Quién se caiga? ¿Llevo Nachos? Sí, llevo Nachos Y que más falta creo que están todos Así que sí Gente acuérdense que me pueden agregar a Curse como Aldebaran CL Para poder agregarlos a esta hermosa conversación Con todos estos Estos comentaristas tan pro Y felices de la vida de jugar En los servidores En los servidores de Latinoamérica No Oye Me han contado Nacho, al final ¿Subiste de promoción o bajaste ahora? Estoy en platín Oh, pero es hueón bueno A encontrar un alma genial Yo me toco las bolas Porque en realidad no he jugado mucho Que digamos Cuatro Tengo que... Que me da una paja terrible Yo creo que... No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 Hay que esperar weón, hay mucho tiempo Yo estoy como 30 segundos en cola Pero... depende po weón A mi me gusta jugar la de conquista po weón ¿No? Déjame un besito Chao Me... me... me morí No weón, te des el ojete weón, no te pasa nada Por eso mismo Más esos bichos weón ¿Nada? ¿Qué es eso? ¡Nosuramos! Oh, Odín de mierda No pasó nada, no pasó nada Oye, oye pero ese Odín Hay que matarlo a terror, a terror, a terror No No me ha seguido po weón Ayuda ¡No! ¡Corre amigo giro! No te voy a sanar No lo voy a sanar weón La man quemar ¿A dónde? ¡Anda mierda! ¡Anda mierda! ¡Anda mierda! ¡Muy bien! ¡Pato weón, me salvaste la vida! ¡Ven weón, besame! ¡Bésame weón, besame! ¡Bésame weón, besame! ¡Bésame weón! ¡Te beso igual! ¡Te muestro las tetas weón! ¡Ven! Estoy mejor que el tínelo ¡Fírmame weón! ¡Fírmame una tetas, seré tu rupee! ¡Bésame weón! ¡Bésame weón! ¡Oh! Ahí se le ganó el pollo ¡A la pollo! ¡Oh, qué pena! Cuidado ¡Cuidado! ¡No! ¡No tenía ulti! ¡No! ¡Ahhh! ¡Te ayeran! Puta, el roto cuang Me hizo cagar, put we Nada que asom ¡No es minion weón! ¡No es minion weón...! ¡No es minion! ¡No es minion weón! ¡No es minion weón! Violado, pero, por todos lados Mientras tanto Nacho y Nacho y en un mundo paralelo ¿Como? Nooo por favor ¡Hace la mierda! ¡Hace la mierda! ¡Oh! ¿Como? ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está hecho un pro! ¡Cuidado de error! ¡Muy bien! ¡El día del apocalipsis! ¡Lizame weón! ¡Van a perder! ¡Cuanto culio 3-2 weón! ¡Mmm! ¡Un weón! No sé si sentirme alabado o ofendido ¿Con los besos míos? No weón, alabado ¡Puta al agua ese yo! ¡Para la mierda! ¡Adiós! ¡No! ¡Se arriesgó! ¡Uuuu! ¡Buenísimo! ¡Se re violaron! ¡Vale! 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 ¡Corre! ¡Vale! 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 ¡Conchito madre! ¡Armandisia! ¡Vale! ¡ê! Se muero nunca Soy un puto inmortal Soy un puto inmortal Puto inmortal Eso, perdón ¿Me quedaste? Me mataste vos No, si yo... ¿Cómo te va a matar? Oye, el roto de Juan ahí Hay que matarlo un poco Disparale weón Disparale weón Disparale weón Esto es invisible, que cara es esto Yo soy invisible No me jodas Yo era feliz Ya, en teoría si mantenemos vida Deberíamos sobrevivir todos ¿No cierto? Oye Oye Oye, a ese pobre hombre se lo violaron Voy a retomar mi vida Vamos a matar a la bombina Oye Oye, se vio junto Oh, corre Fanny Ah, que solo No, 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 no Ah, really Really? No No Puto terror se me hubiera tocado A ti No No Como corre el de Bahrein De la wea Uy Igual O igual O igual Igual No me lleva a tirar el listo A ver que ya está, ¿no? Da igual el personalizado, da igual gana Exacto Venimos a divertirnos y a matar Y tirarle de cita a la gente Si lo afran Ah, pero queda con alma forward ese ¡No! Salve, weón ¡No, no cansarte el besito, weón! Puto terror que me hace focus ¿Por qué eso? ¿Qué pasa? ¿Hace el mato? Si, porque soy mago, follow ¿O yo? ¿O yo? Puto OP que se está haciendo daño ¡Muany, corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Te dejó de chocaca, hombre! ¡Devuélvete! ¡Devuélvete, weón! ¡Te dejó de chocaca! Ah, vos me estás jodiendo ¡Y nos vio todos! ¡People! Ah, igual en juego de... ...con Hugos de hace 2000 años También es fácil ¡Te llevo! ¡Te llevo! ¡Te llevo! ¡Hola pajarito! oh no se murio matalo weon vamos cobracamos hay la suelda de 3 personalizada o no? si yo he hecho que haces una 6 o 5 vs 5 si estaria ok no la derrota weon noh pero regalo no me agarro no me agarro que gente brígida ah la NEI esta acumulando cargas si me había dado cuenta ah no a ver este weon entonces este pein invisivo corre se aprende algo del terror al correr cuando lo veo bueno ahora puedes escapar del ulti Odin asi que ya no te tengo miedo ahora te voy a matar a ver que no hay quien me hace mierda jajajajaj jajajajaj caesee jajajajajaj dame un besito dame un besito guaan guaaan ah le remanquesa esh muerte Muy bien, muy bien Muy bien ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! Bueno, ahora vas a tener que hacer de nuevo Sí, pero ahora no me la había jugado ¡Ay, weón! ¡Ay, weón! ¡No, no! ¡No! ¡Se quedó solo adentro! ¡Me voy! ¡Tengo miedo! ¡Wani, no! ¡No te mueras así, weón! A ver, le tiraron de todo ¡Qué weón! Cuidado, weón ¡No! ¡Usted es mi amigo! ¡Usted es mi amigo! ¡Usted es mi amigo! ¡No! 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 ¡ Pinterest duela. ¡No! Misión a di... Ni siquiera lo había visto Z leichta ¡Ay, Shaul de mierda! ¡Qué mierda, Shaul! ¡Pesarín! ¡¡Ii Holguien! ¡Pesarín, chocura! ¡No! ¡Pesarín, chocura! ¡ wish andvenine Legacy! ¡Pesarín! ¡No! No, 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 no. Me volvió. Ah, perdón. Yo también me vacío. Uy, ese pato! ¿Qué del TVO? La, la gado, la gado. La gerencia duró 2 segundos. Ah, p***a, p***a, Juan Ah, se le ha caído el manate, Juan No, Juan, ¿qué estás haciendo? Hola, hola, hola Hola ¿Really, combo? No hay que hacer, Juan ¿Violado por todos lados? Volar a un p***o Volar a un p***o, no Oh, pero ahí voló alguien a la m***a No sé, pero... Nooo, los niños No estoy solo, me van a violar Bueno, al ralo puedo violar en realidad, no sé qué te dicen Oh, igual es lo... ¡Un odin volador de la nada! Ah, me salve de boca ahí Porro Ya voy a ver, antes te quería, ahora te voy a ir No, pero ¿por qué, Juan? ¡Ay! ¡Ese focus! Con eso, ¿qué ha demostrado? No, ¿qué? Pero eso le dije profesional, Ash, p***o Con eso no se jodea Con eso no se jodea Con eso no se jodea Amigo, es que puedo ayudarte a leveliar más rápido Creo que está el agua en este A ver, ¿sabes? ¡Nooo! ¡Minions! ¡Minions! ¡Amigo! ¡Jajajaja! ¡Cómo le escapé ese agua en este! ¡Oh, toma! ¡Crabó, chabuá! ¡Enemies! ¿Sigue un chabuá? Soy con el KS nomás, es mi especialidad Es su poder oculto El ulti de este hombre El ulti de este hombre, bueno, es KS arma ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Alto! 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 ¡Déjame sola! El Odin no hace mierda todo ¡No, gente! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Noooo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, joder! ¡No, bro! Hice de todo, weón, para salvarte ¡Puto! ¡Muerte! ¡Puto! ¡Muerte! ¡Mierda! ¿Qué hace, la Nett? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah, le fue el 1! ¡Mierda! ¡Vení Odin! ¡1 contra 1! ¡Vení, vení! ¡Noooo! ¡Qué hace, buenas tardes! ¡Alguien! ¡Quería vacilar un rat! ¡Me salió hasta que llegó el roto juan! ¡Puta! ¡El roto juan! ¡Nada que hacer con ese hombre! ¡Este es la Fonny! ¡Ahhh! ¡Nada que salió! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Nada que salió! ¡Ay! ¡Y cuando salió! gracias gracias son dobles ¡Es terror! ¡Cállate a ti! ¡Cállate a la nata! Hola ¡Chao! Adiós ¡No vengues terrible! ¡Talero! ¡Algo día te venceré! ¿Pero qué? Algún día ¡No! ¡No hay que hacer salvarte! ¡No hay que hacer salvarte! No, pues yo voy a defender es lo único que queda así La verdad es que sí En un momento solo se puede reír En un momento así lo único que queda es reír ¡Oh! ¡Me lo quitaron en la cara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Re violado por todos lados! ¡Yo también! ¡Bueno! ¡El último que muere es Petey! ¡Yo creo que va! ¡Ahí sí! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Me salió la Fanny! ¿Tienen echarlo? ¡No! 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 Esta es la culpa de todo ¡Pobrecillo! ¡Hagamos en un coso full oro! ¡A ver! ¡Paren! ¡Paren! ¡Revort! ¡Revort Fanny! ¡Paren ahí! ¡Ya! ¡Vamos a armar entonces! ¡Yo creo que! ¡Vamos a armar! ¡Voy a nivel 10! ¡Gracias! ¡Un full oro! ¡Pero en conquista! ¡Que sea bonito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pido solo! ¡Voy a estar a explicar un poquito! ¡No me inviten a estar! ¡Ya! ¡Me inviten a la siguiente! ¡Por favor! ¡Vale! 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 ¡Ya me parece fantástico! ¡Bueno! ¡No! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Los datos! ¡Ya! ¡Con los datos! ¡Perfecto! ¡Mientras voy a crear! ¡Le vamos a dar una... ¡Que lo estoy! ¡No! ¡No! ¡Yo creo que... ¡Si vamos a hacer uno full oro! ¡Y full nivel! ¡Full nivel! Olvídalo! ¡Si me puedes invitar a darle! ¡Que era mi gato que estaba gritando como loco! ¡Que no le pasaba nada! ¡Oh! ¡Yo estoy recién creando así que no te preocupes! ¡Lata en sur o norte! ¡Norte! ¡Norte! ¡No! ¡Si lo hicimos en sur! ¡Pues si norte está explotando! ¡No se por qué! ¡Es verdad! ¡Latemos de nuevo! ¡Quizá ahora quiera! ¡Eñádeme! ¡Invítame! ¡Ya! ¡Vamos a invitar entonces a la gente! ¡No me olviden! ¡No me olviden! ¡Yo me olviden todo! ¡Bien! ¡Ana la gente! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien! ¡No me olviden! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Clar! ¡Ya! oye, no pucha yo le tenia mas febrero y la caro esta o no? si estoy, si estoy pero te invito? faltan 3 dias no, osea no estoy todavia ahi estoy deca, estoy contigo esta, con el corazon en el kokoro ya, vamos a ver como vivas muy bien confio tambien mas en el terror ya yo creo que dale terror dame de nuevo tirame por favor te tiro de nuevo? por dios tirame el juego por favor nosotros no tenemos poder por invitar les damos poder ahi espero que inviten tengo poder en total participaron mas de 120 personas pero ahora estamos haciendo el filtro de quienes realmente cumplieron con los 3 pasos ah ya la fony esta filtrando a todos los cabros que hicieron mal el asunto asi que para ahi esten atentos atento atento ahi eran 3 simples pasos dar me gusta al fanpage de pago.cl dar me gusta a la imagen y compartir en modo publico quienes son? creo que no han puesto eso creo que no han hecho el paso ya entonces el fony cuando me mande todo dale 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 le da uno марas arruin en norte? ehh no porque bueno estoy diciendo que sea hueonana en norte lo que puedo hacer es es sacar a la fony porque esto va ser súper rápido vamos a abrir todo al tiro Dejamos a la Fanny, si va a ser precoz Así vamos a dejar a la Fanny trabajando ¡Ah! ¡Quién se cayó! ¡Quién se cayó! ¡Quién se cayó! No, pero yo saqué a la Fanny, pero ¿quién se cayó? ¡Ah! Se cayó... Cracking creo que se llama Sí, Cracking Cracking, ya, mirámoslo de nuevo entonces Me conecté, eh Ah, muy bien, vamos mirá entonces a la cara también ahí Ahí está Ahí está Y le damos entonces Es con todo el maldito dinero Con todo el nivel Y ustedes pueden elegir, así que pueden hacerlo Que se les ocurra Es hermoso Yo voy a ir con esto 72 personas Compartieron de modo público Esto significa que le hicieron bien Más de 50 y eso es muy bueno Decime que yo estoy entre ellos Muy bien Es una lista muy larga No podría decirte Ok, sí ¿Pero el de Brax? ¿Por qué él se pondrá a leer nombre por nombre? ¿De verdad? ¿De todos los participantes? ¿O lo menos? No sé si con Ublo o con Ámpolo ¿Para que se vea? ¿Apodo, Nigel? ¿Vale? ¿Apodo, Nigel? ¿Tres pasos? Ya, estamos entonces Está solo, está jungla Y está... ¿Ya? No, pero medio ¿En serio ¿Vaya ir con Hill? ¿A lo jugado? ¿Ya, pú, güey? Es por decir los picks del otro equipo Sí, gente, dale, cabrón, dale un gel ¿Cuál es el problema, weón? No sé, counterpicks, quizás Pero si da lo que es Es con nivel 20 Con todo el puto dinero Pero terror Chonga Terror Chonga Diciendo que sí ¿Qué? ¿Qué tienes? Está bien, weón, está bien, está bien Está bien, juega, weón Te toca medio, te toca medio Ah, easy to play A ver Lo harán creado de origen ¿Por qué, weón? Porque tenías el 4 limit y tenías antiguamente todo el 3 No Aquí está, aquí no manda la fan y me está mandando por el interno todo Y a ver Participantes... ¡Hoyi! No sé si dice participantes de hoy o Hoji No, no, no tengo esa duda, weón Escribir rápido para ser más productiva ¡Hoyi! ¡Hoyi, please! ¡Hoyi, please! ¡Hoyi, please! Vamos a tener que hacer una ahí, un monito de... ¡Hoyi, please! ¡Hoyi, please! ¡Hoyi, please! No, no, es que así se pronuncia, es... ¡Hoyi! Me da mucha risa pronunciarlo ¡Hoyi, please! ¡Hoyi! 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 ¿Suporteame bien o teleporto? Eh... No... Relajado, sí No creo que sea necesario teleport ¡Hoyi! 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 ¿Qué otro bicho? ¡Ah, mira! ¡Esta woda se me ha olvidado! Y... ¡Hoyi! Y... ¡Hoyi! ¿Por qué carajo no tengo el boypack tan puro? ¡Hoyi! 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 No, me veía la voz Tenemos nueve espectadores y nueve me gusta En estos momentos en el streaming de hoy Yo creo que están acá ¿Dónde? No, no hay nadie, ¿en serio? ¿Pero cómo no está ahí? Mira, mira, mira Tío, acá da tiro, negro ¡Ah! ¡No! ¡Cuánto daño vi ahí, nadie va a saber! ¡No! ¡Olé! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Torro, tarro, se quedó, tarro, está aquí! Casi me matáis pato cuñado Me quedé en la fe, bro Me quedé cagado, güey ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! Salí de ahí mi... Oh, Pongalala ¡Ay! ¡Huevos! ¡Tos que cuñado! Un baforde muy bien Chao Torre Uff, no han hecho de... Chao Torre, chao Torre, chao Tres Torre Perfecto, si Ah GG Si, esta es mas corta que... Si de hecho deberían, yo pensé que iban a ir toda a... A FURIA DE ORO, wey Wey, que hace? No sé, a la gente le gusta ir a matarlo ¿Se sienten poderosos? Si, bueno Se lo he visto Ah, soy un manco Ah, soy un manco Ahí, alguien me pierde un manco Y yo di todo Pato, weón, cuidado Aquí todo se pierde más rápido en el universo Estamos cumpliendo La misión de morir Más rabia posible ¿Pero Pato? No, pero le harán... Pato No, pero que marico Que marico Que marico Si, Shope Uuuu Este marico es una Pato Y no Y no Uy No No, pero el Masid no que viene arriba del fuego No, pero ¿por qué tanto... Noooo, nooo... ыеhhh Noooo No, pero el Nemesid no que viene arriba del fuego como le puso la lanza en el pote a ese pobre polo pero puchéen pues como se quedan ahí tienen otro caca en otro fénix y no puchéen como que los participantes que ganan los que ganan se quedan afuera como que? para que el próximo sorteo haya posibilidades de que la gente que no ha ganado ah digamos por ejemplo si yo gano en el otro género la idea es que no se lo invitan nuevamente en el listado una vez que ya hayan ganado ya esto se va a abrir la ruleta de pago por mientras esto ya, ah un gran, todavía, todavía no puedo jugar vamos a dar vueltas guan, vamos todavía guan, lo podemos lograr lo podemos lograr, vamos guan, vamos guan no, hay que defender de izquierdo, está hecho caca están pasando los minerais yo voy a defender el titán yo que soy el más manco tengo que hacerlo ganamos vamos a tirarnos entonces por allá ganamos ganamos, todavía no ganamos cuidado a la derecha yo pensé que esto ya había terminado funcionaron fui 3-1 y el otro va a 0-3 ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? 0-4 Oh, te lloró el pato No, te lloró el error Saludos a penales ¿Qué pasó, terror? Gracias, era súper necesaria Cállate No, 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 era por la... Sacando a hacerle a la Gold, cabrón Del otro equipo ¡No! 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 ¡No, un culiao! ¡No! ¡Oh, por la red, chucha! ¡Oh, murió parado! ¡Mmm! ¡Murió en la pieca! ¡Mmm! ¡Murió parado! ¡Ya! ¡No! Repitanle mierda, se mueve mucho Ay, pero ¿cómo todavía no lo matan? ¡No! No, ya no pudieron cumplir la meta de matarlos menos en 5 minutos ¿Cómo es posible que no lo mataran? ¡Pero sos pesado! ¡Pero sos pesado! Te tiras todas las weas para no morir ¡Oh! ¡Murió la cara! ¡Pero te... te mató! ¡Te mató la cara! ¡Oh, mató a uno! ¡Ey! ¡Me maté a uno! ¡Soy popular! ¡Pero yo no he matado a nadie! ¡Pero la mierda! ¡Y yo te he matado dos veces, weón! ¡Esta hay tanque, Waldebarón! ¿Viste? Una mala idea de ir tanqueo Este es el tuyo ¡Este es el tuyo! ¡Pero no me hacía la màla todo! ¡Vamos a ir con esto! ¡Vamos a ir con esto! ¡Vobre tirada del carril central! ¡Var Dorin! ¡Var Dorin! ¡Var Dorin! ¡Vamos a ir con esto! ¡Y con... eso! ¡Y con eso! ¡Dale pato! ¡Susícidate por tu team! ¡Y! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡En la guerra! ¡Sí! ¡Lo logró! Mierda Gracias, pato Oh, bueno Ah, píle, píle No Mientras tanto, ya caro Mirando el unizonte, weón A lo lejos No, Trix Dale Mátalo, mátalo, mátalo Ohhhh Por lo menos Lo mataste, por lo menos Era mi meta, cortaba mierda Mira, ahora sí, entonces Vamos a ir En un minuto, harto Voy a ir a agregar a los participantes Pero por qué sale esto Y están los participantes Muy bien Ya Vamos entonces a Hacer un copy paste Añadir Añadir participantes Muy bien Me dice 72 Sí Ah, perfecto Entonces Vamos a mostrar en el También Dilla Que usted era el monitor Oh, me equivoqué Oh, me equivoqué Oh, me equivoqué Ya, muy bien Ahí sí, vamos a mostrar entonces La Yuleta La Yuleta Ya Vamos a hacer Ah, pero por qué ponen todos los putos nombres Alejandro Andrade Felipe Muñoz David Moreno Josué Zahid Están Libertado David Reyes Julián Roa Santos Rodríguez Nachito Escuervo Julián Rodríguez Efraín Salinas Cristófer Terán Paolo Rafael Rojas Hugo Mizar Randy Uviedo Tefis Bla 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 Eustaquio Alex Espinosa Carlos Herrera Fran Martínez Gerardo Montesino Pajares En serio Pancho Corner Sergio Camacho Esteban Casanova Takumi Fujiwara Mira ahí desde Japón Participando Increíble André Carlos Torres Ignacio Canales Andrés Rivas Nicky Boots Juan Juárez Brian Cejas Joan Alejandro David Matías Ángel Manuel Pedro Antonio Bastio Chek Oye ahí Ahí hay un Oye un infiltrado Cristian Aníbal María Sabinas Fabricio Gabriel Daniel López Maximiliano Esteban Giancarlo González Cristian Cid Alejandro Segovia Alexito Más nada Miguel Urbina Ricardo Asuaje Bruno H God Versus Smythe Javier Bryan Alexis González Enrique Javier Tsunayatogami Y Christopher Guilla ¿Todo bien? Para un momento Si no voy a verlo de nuevo 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 Vamos a ir entonces Claro Ya Vamos a ir entonces con Tres al agua y el cuarto acercado Para que la gente ahí lo pueda ver Así que vamos a tirar el primero al agua Así que vamos a tirar el primero al agua Joan Alejandro Hernández al agua El segundo al agüita Bruno H. Renge Al agüita El tercero al agüita Mati Cejas Y ahora sí El que sí se va a llevar El lindo chino nuevo Es el siguiente Pablo Rafael Rojas Mix Se ha llevado Felicitaciones El primero Le pedimos ahí a Vamos a mandarle al tiro a la Fanny Sí Porque si no después Problemas legales Y todas esas cosas extrañas Que inventa la Fanny ¿Y cuándo el segundo ganador? Ahora mismo ya Ahora mismo ya No Si Si son cuatro o no Si eran cuatro creo Viste Pero podemos una después tirar el otro Si la gente Queda esperando No pero dos Debo ahora Doble ahora y doble después Fue más rico Oh Ya Vamos a sacar Esta de acá Ya Entonces ya tiene la Fanny El nombre ahí del ganador El ganador obviamente no puede salir de nuevo Porque sería Una vil estafa esto Así que Vamos a tirar de nuevo El sorteo Cuatro Osea tres al agua Y El cuarto Si va Ahí está Ratios metido Cuidadito va Vamos a tirar entonces El sorteo Al agua David Moreno Al agua André Carlos Torres Llamosa El último al agua Es Juan Juárez L Así que Ahora sí Ahora sí que sí Ahora que sale Que gana Atento Atento a todos Recedle a todos sus putos dioses Vamos a sacar Al ganador Leogardo Julián Quiroga Lechuga Es el ganador De El otro Hobby Así que para que ahí se contacte con la Fanny Para que lo pueda cargar Yo ahora le voy a sacar una pantalla de nuevo Y vamos a volver con las personalizadas Para no perder el rumbo ¿No cierto? Le vamos a mandar a la Fanny A la Fanny ¿Quién se cayó? ¿Por qué se cae la gente? ¿Quién se cayó? Después me habla Pero Ah ya Se cayó el Nacho ¿Quién más se cayó? Yo no me traigo En ese caso Estoy respondiendo por interno Porque siempre me preguntan ¿Por qué no estoy en la lista simple? Porque en su configuración No está puesto que deben compartir de manera pública Si chicos De hecho les voy a hacer un tutorial súper sencillo Súper fácil Uno cuando pone algo Sale abajo un mundo El mundo chicos Es público Pero si sale Un monito como Messenger Así es Como el puto Messenger Si Facebook una copia de Messenger Todos lo sabemos Si usted tiene un Messenger abajo Es solamente sus amigos Y El hermoso sistema que tiene Paua creado por Pato Eh... Solamente toma a la gente que lo comparte público ¿Por qué? Porque si usted no lo hace compartir público Nadie lo ve Entonces Si no puede ganar ni una vuelta Es sencillo Ahora Que hemos explicado Lo que el pobre Pato hizo Pasó años de su día trabajando En dos segundos Vamos a crear La próxima custom Sub proyecto de tesis No mentira Vamos a crear una serie Entonces 5 vs 5 Hola 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 Te voy a invitar al tiro Vamos a estar creando aquí Eh... Nivel 5 yo creo Con 5 loco Está bien Nivel 50 Vamos a probar en Norte A ver si no se cae Y si se cae ¿No? ¿No? ¿Qué? Bienvenido a Norte ¿Vos? ¿Vos? ¿Dónde vas tú? Sí, por favor Lo más probable es que Es una mierda Como decía ahí El... Eh... Francesito de... Un programa... De... Chile Ya... Vamos a ir entonces con el asedio 5 loco Nivel 5 Vamos a crear Vamos a invitar a... Vamos a invitar a... La Chi también Obviamente Vamos a invitarla Porque... Tenemos que... Hacer que le de lee de alguna forma Que no sirve de nada Que yo juegue a custom Pero no importa Pero... Aprende? Pero si yo aprende Aprende a jugar Invite ¿Y a quién más? Eh... Al Terror A mí también Al Terror Al Saitam Al... Farrr... Con tal de que me aprendan Los 3 primeros no hay ningún problema Al Nachos Se está tocando ahí Jajaja Ya... Ya... A ver... Pues si es verdad Se está tocando ahí Deja de tocarte Nacho Viste? Se pasa tocando Se dice Yo creo que juega tanta liga Porque se pasa tocando Ese es... El poder secreto Que utiliza Vamos a crear ahí Invité gente Eh... A ver... Telefone El Terror se fue para otro lado Ya... Hace sin luz con los dedos Claro Y... Faltaría uno, ¿no es cierto? No hay... Invitación Vamos a darle... Invitación Para estar en el chat Para estar en el chat Quiero Gema No hay... No hay... No hay... No hay... Viste... Si está malo norte No... Si está malo norte Si está malo norte No hay... No hay... Yo estoy seguro que está malo norte No... Esto es BTR No... Si está bien que le echemos a BTR la culpa Bueno es BTR ¿Quién era Gordito? 777 ¿Entonces invitas por marico? Que carajo Si se cae, tenemos que ir a sur No, no, no Se cayó Va ¿No se cayó? Se cayó Uy, se cayó así ¿De todo? Se cayó ¿Quién se cayó? La Fuan y la Chi Y sube Vamos a llegar a la llamada A las dos que se cayeron Ya, ¿Viste? Está cagado Norte, nada que hacer con Norte Te lo lamento mucho Vamos a tener que jugar con sur Si, si, vamos a invitar a tirón Gracias Vamos a Vamos a morir cualquier huevada Aquí Ah, 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 ah Ya, y vamos a invitar al Terror entonces Al Farbross Dejame al final Dejame al final Dejame al final Para que ahora sea un final emocionante Final emocionante Por favor Chachachan Chachachan Que no Dorditos Que carajo Por qué te dice eso Terror Porque para que lo inviten Bueno Un niño lo ha terminado por el estilo, ¿cierto? Oye ese es un arco Me cae mal ese huevo Pero porqué hombre, tanta maldad en ti, dentro de ti Tantos odios Tantos odios El Nacho flameando El agua Qué aso, a ver quién falta Ya, Sextant, vamos a ver si puede lograr entrar Vamos, vamos, que se puede Ahí está, Sextant Ya, vamos a tirar entonces No, me caí Report Report No, no importa ¿Vas a ser condenado a jugar como Pato Fres A una voz en off? Nada más Y nuevamente se vio la faca ¿No se fueron? Terror ¿Cómo configuro el curso, por favor? ¿Cómo configuro el curso? Mira, yo les cuento El curso tiene Bueno, en la parte del engranaje Donde dice Y dar perfil, ordenar, configuración Ajá Y, claro, la tuerquesilla Y después dice Eh... Mostrar opciones avanzadas, creo Así que no me equivoco No, no era eso No, no era eso Era... Y ponerle hecho Ahí está Hace esto, nace lo mismo Y dice... Podría ser Para que la gente pueda jugar las ligas Más fácil De hecho, concurso Eh... Porque, por ejemplo Como ahora estamos todos acá adentro Estamos todos hueviando Nos va a separar Por grupos Nos va a separar el grupo azul o el grupo rojo Que sea Entonces, ya Vamos a ir con... Eh... Vamos a hacer una sala en sur Porque Norte está hueviado Tiene un problema ahí Entonces... Nada que hacer No entran Y activar superposiciones Juego lo dejo Le quito el tilde Depende Si... Si... Si te corre bien Igual el juego Con... Con los bichos ahí arriba No hay problema Yo igual Lo tengo chiquitito Para que... Para que no moleste tanto Porque si no Después se da toda la mierda ¡Mira quien está ahí! El señor violador de pájaros ¿Cómo estamos tío Scotch? ¡Woo! Oh, pero bueno... Ya estamos... Ok... El viola de pájaros Eso es lo demás Es su... Es su ulti Es su joder Ya... Vamos entonces Pero no nos pasamos de la hora Así que... A la... 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 Si A Krakjens ¿Qué más me falta? Al terror Al laughing Al nacho Al nacho Al very posts ¿Qué más me falta? Eh... El A... Cero No se cuántos Juani A mí no me invito todavía A laaa... No sé qué estoy ya anotando ¿A la fuanie? No, la fuanie ya está Está en el grupo Las vamos a invitar entonces, así indiscriminadamente Él me invitó, una solicitud pendiente Está lleno Se llenó, a ver, se llenó, creo que se llenó Se llenó Se llenó Se llenó todo A la otra yo creo que íbamos a poder jugar ¿Quién quedó afuera? ¿Quién quedó afuera? Dale a comenzar, cabrón De acuerdo a mi hijo Terror, carreno ¿Se cayó? No, 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 se cayó No, 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 tomo, tomo, tomo Muy bien Anda, eh, autolock Muy bien, ese es el poder del autolock de la Adafuani Aguante el autolock de Adafuani Aguante el autolock de todos ¿Esto es un asedio? Si Así que para que estén ahí, admitillos ¿Con qué bicho voy a ir? ¿Podemos con bicho invisible? Sí, anda con bicho invisible Yo voy a ir con bicho Bicho cuchero Aguante los bichos 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 Pero ustedes también se ven que están eligiendo No, 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 no No le dais lo que estáis diciendo Oye, pero como no le dais lo que esta diciendo, que están diciendo ya? No, acá era el chat Oye, le gustó al nuevo señor Pauwai bailando sexymente o no? Eso es lo que quiero saber, así que pongan abajo si le gustó, si no le gustó Es demasiado kawaii para este mundo Es demasiado kawaii, no es cierto? A la Ney la gata le cortó el dedo Por dios Ney por dios tu gato cada vez más extraño Pero sabes que eso pasa porque tu le comes la comida a tu gata Eso es terrible, no deberías hacerle eso Tu la dejas sin comida, como no se va a comer tu dedo Lo mínimo que puede suceder Focus tanatos por diamante Si hay que hacerle focus a Nacho De hecho yo siempre hago focus, es un deporte que tengo yo cada vez que juega él De hecho mi cara tiende a ser cada vez más feliz cuando lo mató Es como un sueño de chorralia Ya, ya, ya Focus, Focus Baco por Recolor Están bien ahí Si, si, si No, y el foco de Hércules no Ando a chuparla No, claro no, el Hércules no El día de la mierda El día de la mierda no vamos a dar No, 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 no Ya, po, 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 po Me quedo que... No, y la que... Entraron todos muy bien, entraron todos Si no están terrible Déjame ir Vamos a ir con... Maldito asedio que me va mal de FPS Uy, sí ¿Por qué tienes problemas en FPS en asedio? No sé, está mal hecho No sé, es raro No sé, es raro No sé, es raro Yo tengo el mejor ping del mundo, 69 Espera ahí, espera Y tengo 150 Yo también tengo 150 Dejen de descubrirlo Pero a 100 FPS ¿Quién fuera ping del mundo? Dicen por ahí Bueno, ya saben cómo vamos a ser verdad la cosa Quiero Focus cuando salgo Obligame, negro Obligame, negro Obligame, negro Obligame, negro Oh, ya ha empezado a comenzar la cinta Ojo viene, viene con la Caternal Un rata No se viene nada a ese hombre No Ya la hice, el RECA ese Dragón está con el tiempo, cabrón ¿Por qué te la das? ¡Evax! 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 ¡Dios! ¡Evax! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh, Juan! Si te mueres te flotamos a todos Menos yo porque soy solo ¡Oh! ¡Venga! ¡Porque se mueren todos! ¡Pollo! ¡Pollo! Me dejaron traerle vendido ¡Pollo! ¡Pollo! Son las cosas de la vida ¡Pollo! 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 La ulti la ulti del red Olio ¡Pollo! ¡Pollo! Se lo violaron ese hombre ¡Pollo! ¡Soy mas fuerte que vos! ¡Mato! ¡No te podrás! ¡Corre! ¡Johnny ¡Hany! ¡Hany molt поддержita! ¡Bien! la amiga Nate muerta uh la vi del hércules quien lo ha hecho mierda ay de donde salió en Thanatos volador que acabo de escuchar mmmm que Thanatos huevo mmmm que cosa volando no se lo escucho jajajaja perdona Karo, fue sin querer que te mate yo lo voy a hacer poco a Thanatos chaco me he hecho harta se hace el open y ya voy a ver que aaa la will que se esta listo, con eso digo que manco eso que lo tengo en 4 me will open ok estoy hablando huevo ey luctra a tu pollo para mi es chino lo que acabo de decir un atraso este huevo me cago uuu el termo se lo yo agarre no no el termo terrible no apolo la mataste no 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 que es ufff No, no, me estoy dejando solamente la arba Quiero dejarme una arba así como de Tutankamón Como si sube el piola, claro Que me hagan como un chupetón aquí como si fuera una bolsita de té Pero es la arba, algo piola Eh, nadie está en derecha, ¿qué pasa acá? ¿qué pasa? Acá está Hercules Ah, vamos, espere, espere Ah, no llego, puto lag Ay, pero Hercules está de paseo Era un poquito más cerca de mí Y me podía agarrar Corre el culín ¡Muerto! El KS, el KS de la vida Cuidado Vamos, 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 vamos Vos defendes derecha y nosotros atacamos Si, si Choc, tira que la torre La torre, la torre Ah, qué error Vamos, cuidado Nooo Por no ser el asedio ha llegado Nooo Uy, Spocus ¡Muyo! ¡Muyo! Puta vida Puta vida No me comas la kelpitos ¡Muyo! ¡Muyo! Cuidado que se tira, polo, polo, polo ¡Muyo! 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 Va, hoy crees que le va a matar Y despues lo forro ¡Ohh! Chocs Viste lo que te dije Escuchate lo que te dije, homón ¡Oh! ¡Uy! ¡Buyo! a mi no me va mal de ping, me va mal de fps y otra cosa a mi tambien me baja el fps a mi me sube mas que la mierda el pinte a mi me sube mas que la mierda el pinte que en la puerta del portal para llegar en la puerta del portal de la porteria el que estaba entrando ahi no pude a ver vamos a tratar de matar a mi amiga permiso amiga te va a matar un poquito un poquito dale 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 con cariño defiendan amigos que lool no hay 90 jajaja le hice la contraria a ese pueblo de la bataper que hermoso que hermoso no hay 90 al final ganamos esta partida capa eh yoritex nos pide que despeguemos todos cuando sale el uuuh nooo la ki yo quiero saber quienes son todos uuuuuh yo soy la ki yoritex nos pide que despeguemos todos yo soy la ki ah pero que maravilloso hay la gente que cumple años que cumpla muchos anos mas asi que aguanten los anos y la juani ahi la juani en base no vamos a decir nada ni la nate ese es el next gempo weon no las weas de de consola y entonces vamos a llevar y jajaja aquí están a tomar man kioli acá están a todos sabe que tengo algo que lo llamo ulti para escape vos ayude a nadie ayuda la van a violar a nate muio la revan no no jajaja le revan a serrro terror 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 te re cagaron amigo terror estas muerto el apolo te va a violar jajaja manqueaba todo lo basico ahi jajaja 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 esperen que cara que si esta tanqueando la jajaja wtf torre izquierda esta mas no se me ve la torre jajaja jajaja levanta los pedacitos de torre weon voy a rotar jajaja todos estan rotando menos yo soy el unico forro forro oh la fali me mataron jajaja 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 mapus n jajaja 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 puta madre que hermoso uuuh, gracias Ares buena buena Bajo Torb... nada, está nada de mía no easy a ver, espera, ¿cuándo va? 4-4 y la build, o sea podrecito manco bien, 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 bien uuuh, doble no, entonces que chance ya uuuh bueno, y yo me pegue que yo no te quiero pegar jajaja saca el asunto jajaja te estamos pidiendo jajaja uuuh, nooooo uuuh, buen bodyblock uuuh, buen bodyblock ya, ahora sí uuuh elevated x jajaja uuuh oh la mu Dr. Muerto, maldita y bendita pasiva. Ah, no. Bueno, Sharon me baqueo porque no tengo vida casi. No, no, los minions, los minions, los minions, puto minions. Pato, en este momento tienen que poner tú un cohete en la raja y cubrir todo, Pato. Muy bien. Sí, me baquearon. Fue un bocaque máximo entre nachos y todos los que están ahí. ¿Me pudiste matar, puan? Por fin, lo lograste. Con 9 en 90 darás eso es un logro, cállate. Con la huelculiaje random que me estoy haciendo también. Un ataque en la torre izquierda. Sí. Eres lo máximo. Apolo atrás, apolo atrás. Muerto. Muerto, está muerto. Oh, me estás jodido. Buena. Ayuda con nube, eh, negros. Vulcano. Pues tengo una gran Balls, que amenazo por ahí. ¿Ves? Sío. No, no. La cae. Oh, la vida. SIGUELE. No llega a Tanato. No llega a tanato cuando volteo a mí. Corre. No Pato, tú puedes. Casi, güery. No le faltó nada. No llego, no llego a proteger Ya llego el terror ya Terror, protanato, terror, no importa Corre weón, corre por tu vida Terror te metió el codo Todo lo que se llama codo en tu, ah no Fue un, no fue un fisting, fue un codisting Todo leo mucho A mi me dolió verlo Buena partida, no hay nada No hay nada Con mucho gusto le hice Chao Juani ¿Qué piensa después? ¿Cuánto va? Cero, looo Vamos Kosh Error Terror Terror No Me dio una pelota gigante Terror, perdón por lo que te voy a decir Pero no sabes No hay nada Buena pato, te lo guiaste al infierno Buena terror Bravo Dice Pegasus, dice Pegasus ahí terror que el karma Que por eso No hay nada Pujen, pujen La Foni, la Foni esta buchando ¿Estás jugando? No, deberíamos elegir a Janus Para aparecer por el anus Y hacer el backdoor No, mejor no me vaquen ¡Ataque en la torre izquierda! Estoy rosculeado Terror, te insultaron ¿Qué piensas sobre eso? ¡Desventaré el carril derecho! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Woohoo! ¡Nooo! ¡Pero muéver! ¡Fanny, muéverte ahí! Estoy pensando que te lo logré en esta partida tan bancolino ¡Nooo! ¡Pero mira! ¡Woohoo! ¡Mierda, ahora! ¡Woohoo! ¡Mientras tanto, pato! ¡Ay, a través de la crema de defenderme! ¡Oh! ¡El coloso de asedio! ¡El coloso de asedio! ¡El coloso de asedio fue destruido! ¡No te digas! ¡No me di cuenta, pero! ¡No! ¡Me lo corrí! ¡Me lo corrí! ¡Me lo corrí! ¡Hérculeo, weón! ¡Corre, weón! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Ay, que hay bien! ¡Nooo! ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chucha! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A Juan, ayúdame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Terror! ¡Viva en mi, no! ¡200 de... ¡Segurísimo, weón! Pero esto es en base, won ¡LOL! ¡Won! ¡Ayuda! ¡Se la van a tanquear, Johnny! ¡Joni! ¡Joni te veo! ¡Nooo, Terror! ¡Me pegues al FELIX! ¡POR FAVOR! ¡No puta madre! ¡NO! ¡Nooo! ¡FISCADA! después de todo anuncian al pueblo ganador del chino cochino del chino cochino, del chino chinchaleco, del chino tuerto y de todos los chinos es que se me hace que terror se ha filiado a propósito al maldito puede ser, yo creo si porque siempre peleaba contra nosotros y ahora se ha hecho en nuestro equipo listo, 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 ya, vamos entonces a sortear sorteo, sorteo que esta vez sean más al agua porque realmente participaron mucho esta vez y realmente se agradece eso pero hay que dar más tiempo entonces vamos a hacer 55 la u... no, 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 mucho vamos a tirar solamente, yo creo que vamos a tirar, ya, hagamos con 5 números 10 ya, vamos a hacer un cálculo matemático, entonces 5, 5, 5, es el cálculo matemático que hay ya, vamos a tirar 7 para que a todos les gusten los 7, así que vamos a tirar 7 el agua y el octavo va a hacer el ganador, así que adentro ya, el primero entonces lo que pasa es que tú comprenderás que tengo hartas cositas acá, mira, yo te las voy a mostrar entonces todas estas tienen todas distintas configuraciones por eso, no te preocupes ya, y a Carlos González entonces salió al agua, el segundo al agua hoy de nuevo el mismo ese hombre lo tiene que ganar, ese hombre lo tiene que ganar después, Alejandro Andrade al agua Alexis Gómez Sangüez al agua Sergio Camacho al agua Andre Carlos Torres Llamosa al agua y el séptimo al agua Josué Zaid Camacho Tapia Entonces ahora Ahora el que sale es el que gana Así que todos atentos Rezando, pasando el poto a quien sea para que puedan salir Así que ahora se viene Mati Cejas Mati Cejas es el ganador Vamos a tirar el En primera pantalla Vamos a sacar la mierda de aquí Alguien se cayó Vamos a sacar aquí Y vamos a usar por interno La foto a la Fuani ¿Qué se habrá caído? A Chiwi Vamos a agregar el tiro Mientras yo Saco la cantidad estúpida de gente al agua Que tenemos acá Y vuelvo A configurar la mierda Es como mil personas al agua Ya Vamos entonces Con el segundo y último Chino Para que lo disfruten Si no me suicido Puede ser Vamos a ver entonces Que nos sale Stanley Hurtado Él es el primero al agua El segundo al agua David Reyes Mía El tercer al agua es Josué Zaid Camacho Tapia El cuarto Brian Cejas Oye Por qué tantas personas cejas Aquí Alex Spinoza Aedo Sí Muchas cejas Alex Spinoza Aedo De nuevo Ese hombre no va a ganar Ese hombre no tiene que ganar Marcelo Olmo Smythe Es el séptimo al agua Y el que ahora de verdad Se gana esto Es la siguiente persona De verdad Así que Después de esto Tiene que hacer Una celebración gigante Recuerden que tienen que cobrarlo Al tiro Porque si no La Fanny se enoja Y lo vuelve a sortear Efraín Salinas Álvarez Es el ganador De El Chino de Mierda Para que Lo pase muy bien con él Ese es el chino Para que lo disfruten Vamos a sacar El primer pantalla necesario Para No sé Pero Que a la Fanny le gusta Y así puede confirmar Con la gente Vamos a sacar Estas mierdas Dato importante Yo estoy mandando Bajo mi perfil personal El aviso por interno A los entrenadores Si estos No responden De aquí Al jueves Vamos a hacer Un nuevo sorteo El viernes Con los que Con los códigos restantes Ok Tienen que estar atentos En su bandeja de entrada Que digan la pestañita Otros Porque ahí posiblemente Llegue mi mensaje Notificando que Si ya le hice en todo caso La mímica De lo que pasa Si es que No responden Que fue un fistening Que hice ahí En vivo Para que todos lo vieran Así que Eso Grasón Quedamos bien En la hora Entonces Yo creo que Vamos a hacer Vamos a hacer Un último Y con eso Terminamos Que se acabe Que se acabe Jajajaja Se acabe en vivo Así que Vamos a hacer Un abierto Así que Para que estén Atentos Vamos a crear Una sala abierta Esos Esos son No mal Amigo Sí Pero Hay que hacerlo En algún momento Abierto Ya Vamos a Hacer una selección Al azar Y Sur Porque Norte Está Bugueado Le da La 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 Le damos Entonces Con Yo creo Que con 13 Loquitas Así que Atentos Ahí va Para que Puedan unirse Vamos a meter El terror Antes que Nos alcance Ahí creo Que lo invité Y Que más Falta Oh Se cayó Ahí Saitam Coach Entran todos Muy bien Vamos Dale Vamos Vamos Y ahora Debería caer Saitam Como siempre ¿No? Gracias No Muy bien Ahí quedó Muy bien Si me gusta No 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 ¿Por qué no? ¿Por qué tanto no? A ver ¿Qué te salió? One You Pero te salió El mejor pick del universo Pue Voy a hacerme un caballito de velocidad Tienes que ardes fatale Viste? Fatale Pero voy a hacer todo No tengo velocidad De movimiento Quiero ser el caballo ganador Va con fatale No Con todo Silencio No No Obligado Muy bien Ya Vamos con esta Y Nos entregamos A la vida Porque Tengo muchas cosas que hacer Tengo que ganarme el dinero Mañana para poder salir De vacaciones Ah Cierto Voy a ir de vacaciones chicos Al sur Voy a agarrar Todas mis weas Y Voy a ir al sur Para tirarme las bolitas Como se debe Así que Para que estén atentos Ahí los chicos Van a estar streameando Esta mierda Que no carga Nunca Jamás ¿Vas a hacer streame Y mi Viste Vierta Eh No Porque voy a estar en Liga en Raze Y no creo que tenga muy buena conexión allá Pero Pero Puedo meterme a Kurs Yo creo que podré meterme a Kurs En algún momento Lo voy a pensar Lo voy a consultar con Con mi Con mi yo interior Con mi yo interior Va a decir yo O mismo Mismo ¿Quieres que vayamos a Y me va a decir No mejor que no Que paja weón O me va a decir Si puta puede ser Vamos a ver Que tal Yo Compre de todo Ya déjenme Compre de casi todo Ya lo que sea compré el amigo Gracias Estoy OP Tengo el boy pack Muy bien Vamos a ir Pero saca el Balares Hacía un combo de la wea Verdad Saca un sí No Aquí voy a dejar el Lamp Muy bien ¿Ya lo sacaron? ¿Están acá? No, me ha llegado al gato, me ha llegado al gato Ah, puta vida Alto que a ese hago Ah, explico Pero dejá de chesar todo con terror y la puta que te parió Qué peligroso, buenísimo Qué es de mierda salió no sé Muy bien, muy bien ¡Ahí digo curso! ¡Ah, no entendía nada! ¿Qué pasó con Curse? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Me explotó!!! Eso con seco. ¡La parte ya quede aquí adecuado! ¡Dé todo! ¡Ale caído más rápido! 5 4 3 2 GASP FU. Posidon Digon Un gol GRIDOOOO JA�� te CAAE JAJAJJJJJJJJJJJJJj J sample Deiosen Posidon de mierda Me ep**** CUIADAD Se durante patete ёx ¿Hay un item? ¿Hay un item mas de velocidad en movimiento? Hola, miren me voy a suicida, voy a ser feeder Te faltuvo el de crítico, el que se hace Mercury Ah, de ver, de ver, de ver ¿Aquí no faltó el crítico que se hace Mercury? No, es que... Quiere ser el Cayito mas veloz ¡Cállito! Hay que importar, dame Dame la guachila ¡Cállito! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No, bro! ¡Ahí murió! ¡No! ¡Cosé! ¡Cosé! ¡No! ¡Violado, marico! ¡Ah! ¡Viva la fuerza! ¡Ui! ¡Ah cómo me quito tanto nadie lo sabe! ¡Ah, pero va a meter un foco a mí! ¡Ataquen a Angur! ¡Angur! ¡Pero así algo Angur de mierda! Mientras tanto, la barba de la Fanny, eh? Adiós El Ebran, mira mi cabellito Ando ¿Otro bonito? No Nooo Hijo de puta La verdad es que ha habido, que hijo de puta que soy ¿Cuánta vida me quito? Ah, yo también estaba hecho con mierda, no me quito tanta vida Oh, alcancé, weon No, Fanny, déjame Es tu amigo Es tu amigo Y se salvó con nada Eh, todavía no hemos hecho el combo, Paua Nooo Combo Paua Ehh 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 Me cae, yo soy el más rápido que tu Yo soy el callito más rápido Ehh 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 Ohhhh Ehh Ehh Callate weon Pero weon que mierda esa nubis Se me ha bloqueado o no? No, yo soy... No, si me... me hurtió el... me hurtió el aldemarán Ah, ya entré Ah, ya... Oh, puta la wea Demasiado C'est tu S**t Oh, I also goto Oh, my God Oh, my God tu torre central ha sido destruida yo quiero ser rápido no gran mira violatos dale compañero para acá pato pato cuidado vamos a sacar esto no no que vamos a comprar creo que podriamos ponerle a ver mmm vamos de shock jajaja este que hay ya que me doli la nuve lo veo un doble de la nada para acá pato tu fénix central no pero pato bueno no 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 pato no 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 te maté no 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 no